Okumura, una defensa difícil, rivales valientes, pero el campeonato se queda con ustedes. Así es, de verdad, costó mucho trabajo. Él también me dijo igual, sábado en la Coliseo, magia blanca. Ayer en la Puebla, rugido. No fue fácil una defensa, primera defensa. Pero ¿saben qué? Vamos a seguir reteniendo, aquí en México y todo el mundo. Okumura, ¿cómo imponerse ante ese castigo desde lo más alto del cuadrilátero y salir avante en esta nueva etapa como campeones? Te repito, fue muy difícil. Ellos actuales campeones nacionales de parejas, ¿no? No, esos, los imaginos, magia blanca es campeón individual. Los tres campeones, magia blanca, rugido y magnus, ya son estrellas actuales del CMN. Pero ¿saben qué? Estamos listos. Si quieren, otra, otra vez, otra oportunidad, con mucho gusto, aquí en México y Estados Unidos. Okumura, ya lo comentaba ahorita, el nivel para Kojima fue importante, el nivel de los rivales. Es como fue un límite, la primera vez que iba a ser un límite tuve. ¿Como es un límite que fue un límite, así que fue un límite de los rivales. Lo que fue el límite, fue una historia muy bonita. Estaba de los límites, porque fue un límite de los jugadores. Es claro, ya son Lívaras. Cox y Max con el oro y prácticamente en unos años estaremos hablando de dos grandes leyendas como Kojima, como Kumura ¿qué representa hoy que el público que a pesar no estaba a su favor les valora el trabajo arriba del río? ya sabíamos que los iba a apoyar a nuestros rivales pero terminó la lucha estaban gritando a nosotros felicitaron entonces afición de mí, le gustó la lucha y este sábado nosotros estamos presentes en Atlanta y vamos a seguir presentando este campeonato y mi paisano Kojima cuando quiera pueda regresar y me dijo cuando próxima vez aquí en el Consejo de la Lucha ¿qué representa para Kojima visitar la Arena México pero no solo la Arena México, también la Arena Coliseo y uno de los estados con mayor tradición luchística como pueblo? Kojima-san No? ¿Cómo se ha hecho el FMI de Arrena-México, y el FMI de Arrena-México, y el FMI de Arrena-México, y el FMI de Arrena-México. ¿Cómo se ha hecho el FMI de Arrena-México? Es una lucha muy buena, y una lucha de los fiestas de México. Me he hecho un gran marco de la vida en mi vida de los dos. en el campeonato o más cojima estuvo muy feliz de estar en el consejo mundial afición ama esta ficción y rivales son muy buenos luchadores y muy buenas arenas del cml y claro mejor empresa está muy feliz de estar aquí en de verdad estoy muy agradecido con el señor salvador utero y al cml y también embajada japonesa en méxico y claro por supuesto afición mexicana yo vine por un año el 2004 nunca me hay que darme tanto tiempo pero no estoy lamentando al contrario estoy muy agradecido que estuve todo el tiempo claro estaré seguiré mi carrera aquí en el consejo mundial de derecha de mejora empresa de derecha de la mundo muchísimas gracias gracias